Ganadería Yosmidalve, propiedad del señor José Alcides Celedón. Él nos cuenta la experiencia que ha obtenido al adquirir un mezclador JF de la empresa Codinza, el cual forma parte de la modernización de una de las ganaderías más importantes de la zona norte de nuestro país. ¿Su nombre? José Alcides Celedón Uveda. ¿Usted es productor ganadero en producción de leche o de carne? De leche. ¿En qué zona está ubicada su finca? Estamos ubicados en la comarca de Los Chahuitones, San Rafael del Norte, en el departamento de Ginoteca, a 40 kilómetros. Actualmente usted adquirió un mezclador JF a la empresa Codinza. ¿Cuál fue el motivo de comprar un mezclador de alimentos para su ganadería? Bueno, parte de los motivos fue suplementar más fácil el alimento al ganado y a la misma vez, hacerle más práctica el trabajo del colaborador, lo cual nos ha salido satisfactoriamente unos buenos resultados. ¿Cuánto fue el porcentaje que aumentó la producción de leche en su ganadería con el uso del mezclador JF? Bueno, la parte, según otro análisis, ha subido un 10%. Nosotros hacemos pesa de leche cada 15 días y hemos podido contactar que en cuanto a la alimentación homogénea que nos ha dado el equipo, entonces nos ha ayudado a levantar un 10% más los niveles de producción. ¿Cómo considera usted la calidad del mezclador JF? Bueno, es una calidad súper excelente, un material bastante resistente, un equipo bastante accesible, práctico, fácil de manejar. Nuestros colaboradores hasta el momento han estado bien amigables con el producto. ¿Qué recomienda usted a los productores ganaderos de Nicaragua con respecto a la utilización de mezcladores de alimentos JF? ¿Es conveniente utilizar estos mezcladores? Además de que es conveniente, es rentable, rentable ya que el recurso humano también es más disponible para la alimentación del ganado, el producto, la alimentación, el suministro de alimentos que les damos va más homogéneo, es más palatable para el ganado, consume más, tiene un mejor rendimiento en su condición corporal, ¿verdad? Y los niveles de producción, como les comentaba anteriormente, y el colaborador fácilmente suministra el producto. ¿Por qué usted confía en maquinaria JF brasileña? Por la parte de la empresa que representa aquí en Nicaragua, en este caso... ¿Por qué usted le compra a la empresa Codinza? Ya tenemos bastantes años de estar comercializando. ¿Cómo es el servicio post-venta que le ha prestado la empresa Codinza? También es muy bueno, hemos tenido unas comunicaciones, visitas en la finca, visitas, asesorías vía correo, asesorías vía teléfono, de las cuales el equipo está funcionando correctamente ahora. Muchísimas gracias, don Marcio. ¡Gracias por ver el video!